Oye, ven a lo siento, esto se acabó Vengo a decirte que lo nuestro terminó Ya lo viste, si es verdad Tú siempre lo supiste Que yo nunca creí en nuestro amor realmente Y no bebí contigo para siempre Tú me lo escupiste Que si no funcionó fue porque yo lo quise Sé que hice mal Me dejé llevar Solo quería probar Un poco más de eso que me dabas Como un animal Tú me hiciste matar Te creí amar Yo estaba loco con lo que me dabas Ya te olvidaste o qué ¿Quién fue quien dijo? Ven, tómame, no importa que quieras volar después Oye, ven a lo siento, esto se acabó Vengo a decirte que lo nuestro terminó Ya lo viste Si es verdad Tú siempre lo supiste Que yo nunca creí en nuestro amor realmente Y no me vi contigo para siempre Y no me vi contigo para siempre Me lo escupiste Que si no funcionó fue porque yo lo quise ¿Crees que fui capaz? ¿Crees que fui capaz? Como un alacrán Tú lo sabías bien Estoy herido y moriré Déjame Que ya no estaré al amanecer No me vi contigo para siempre No me vi contigo para siempre ¡Vamos! Oye, de nada siento, esto se acabó Vengo a decirte que lo nuestro terminó Ya lo viste Y si, es verdad, tú siempre lo supiste Que yo, nunca creí en nuestro amor realmente Y no me vi contigo para siempre Me lo escupiste Que si no funcionó, fue por que yo no quise